Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Pecado Original. Veremos cómo Gildiz reafirma su amor hacia Dogan después de que logran encarcelar a Julia. Señora, tranquila, tenemos ubicación, vamos. Acompañen a la policía, tráiganase mal. Mi amor, ya pasó. Como contexto, recordemos que Julia fue atrapada durante la fiesta falsa de Gildiz y Dogan, sin embargo, ella no permitiría que acabaran así las cosas, pues ahora su sed de venganza era cada vez más fuerte. Julia quería deshacerse de Gildiz a cualquier costo, es así como escapó de prisión y fue internada en un hospital, donde podría conseguir anestesia. El plan de Julia era matar a Gildiz con esa dosis letal de anestesia, pero para ello debía poder acceder a la casa de Gildiz, es por esto por lo que su plan debía de tener sí o sí un intermediario, alguien que tuviera contacto con Gildiz. Julia entonces elegiría como intermediario a Andan, pues entre ellas habían existido distintas luchas y alianzas, pero manipular a Andan no sería tan fácil, por ello Julia sabía que debía tener un arma lo suficientemente contundente en su contra, y es así como elegiría llevar a cabo un plan previo, secuestrar a Zemal. Zemal ha sido desde hace mucho tiempo la mano derecha de Andan, ella siempre se ha apoyado en su leal compañero para todas sus estrategias desde su aparición en la serie, ya sea por cariño o por dependencia, Andan no permitiría que le hicieran nada hace mal. Julia entonces tenía una amenaza tan contundente que podría con ello hacer que Andan hiciera lo que ella dijera, incluso si de eso se trataba colaborar en el asesinato de Gildiz. Es de esta manera que Julia llamó a Andan, Andan se veía al inicio bastante confiada, pues hasta ese momento se pensaba que Julia había escapado del país, pero nada más erróneo de la realidad. Andan incluso amenazó a Julia con llamar a la policía, ignorando lo que Julia estaba tramando. Entonces, Julia le dijo que le enviaría un vídeo, Andan se mostró genuinamente aterrada ante tal grabación, donde se veía a Zemal gravemente golpeado. Julia prosiguió, diciendo que era una lástima, y que un hombre tal leal, y de confianza es muy difícil de encontrar. Andan le preguntó qué era lo que estaba haciendo, así que Julia reveló su plan, quería que Andan abriera la puerta de casa de Gildiz y le facilitara la entrada, de lo contrario, Julia mataría a Zemal. Era la vida de Zemal o la de Gildiz, y la decisión de Andan era clara. Andan entonces se apresuró a casa de Gildiz, quien se veía confundida al recibirla, Andan le pidió si le permitía quedarse a dormir esa noche, pues supuestamente había peleado con Mendel y no quería estar en esa casa. Gildiz entonces aceptó inocentemente, y poco después se irían a dormir. Andan una vez se aseguró que todos en la casa estaban dormidos salió, y en la entrada le pidió al guardia que le comprara algunas pastillas para el dolor de cabeza, de esta manera, Andan dejó la puerta sin ninguna protección para la llegada de Julia, quien en cuestión de minutos ya estaba entrando a la casa. Es de esta manera que Julia llegó hasta Gildiz, y aprovechando que estaba dormida la intentó inyectar, pero Julia no contaba que con el pinchazo Gildiz despertaría y, el verla, comenzaría a forcejar con ella. Julia sin dudar tomó una almohada y comenzó a asfixiarla, mientras Gildiz intentaba pelear por su vida. De repente, Julia se desmoronó, cayendo inconsciente sobre Gildiz. Sería obra de Andan, quien la noqueó con una decoración de la casa, salvándole la vida a Gildiz. Pues Andan no permitiría que Julia llevara a cabo su plan macabro, y teniéndola inconsciente por lo menos tendría oportunidad de salvar a los dos, tanto a Gildiz como a Cemal. Gildiz vería asustada la situación, y le pediría a Andan que llamara a Dogan, mientras ella iría a ver que sus hijos estén bien. Andan entonces llamó a Dogan y le contó que lo necesitaban urgentemente en la casa, además llamaron a la policía. Es con este contexto que comenzamos el capítulo de hoy, vemos a Julia bajar esposada y escoltada por la policía, mientras les grita a todos en casa de Gildiz que ellos le arruinaron la vida. Dogan va detrás de Julia, y responde, tú arruinaste tu propia vida. Andan toma a Julia furiosa, exigiendo explicaciones acerca del paradero de Cemal, entonces un oficial habla, le pide que se tranquilice y menciona que ya tienen la ubicación de Cemal. Después los policías sacan a Julia de la casa, mientras Dogan les indica a Mete, y a Seda y que acompañen a la policía para que vayan por Cemal. Después, Dogan con preocupación y cariño se dirige a Gildiz para intentar calmarla, Zeynep menciona que no entiende cómo es que pudo pasar eso, pues se supone que hay guardia siempre, no entiende cómo es que Julia logró entrar, la respuesta es clara, pues asuman, Gildiz y Dogan miran de inmediato a Andan, quien solo sube los hombros y menciona que ella salvó a Gildiz, aunque parece que eso no le importa a nadie. Dogan le pregunta a Andan qué fue lo que hizo, pidiendo explicaciones. Andan suspira con pesadez y comienza a contarles todo, Julia secuestró a Cemal y amenazó con asesinarlo, me pidió que abriera la puerta de esta mansión, yo me dirigí aquí, logré distraer al guardia con un pretexto médico y le abrí la puerta a Julia. Gildiz molesta dice que Julia estuvo a punto de matarla, pero Andan le pide que sea optimista, pues como puede ver, sigue arriba. Asuman le grita a Andan si es que no entiende que puso la vida de Gildiz en peligro, pero Andan responde que ella fue quien le salvó la vida a Gildiz, todos la miran con frustración y Zeynep le grita que deje de decir lo mismo. Dogan le pregunta por qué no le dijo a él acerca de la llamada y amenaza de Julia, Emir dice que si lo hubiera hecho ellos podrían haber tomado precauciones. Andan solo responde que Cemal corría peligro y que planeó todo en su cabeza, pues asegura que no iba a permitir que Julia matara a Gildiz y, en efecto, logró detenerla. Dogan pregunta qué hubieran hecho si todo hubiera salido mal y Julia lograba enfrentar a Andan, pero Andan insiste en que si les hubiera avisado desde antes Julia podría haber sospechado de ella, y no entiende por qué razón la están culpando a ella, pues ahora Julia fue detenida y Gildiz está bien. ¿Por qué me culpan a mí? No logro comprender. Julia está detenida y Gildiz se encuentra frente a ustedes, ¿no? ¿Puedes imaginar cuánto temor sentía? Tú dejaste entrar al enemigo a mi hogar. Mi hija te abrió las puertas de su casa. Pero Gildiz menciona que tuvo mucho miedo, y que fue Andan quien dejó entrar a su enemigo a su casa. Asuman continúa, y dice que Gildiz le abrió las puertas de su casa y ella lo usó para el mal. Andan responde que lo hizo porque no tenía otra opción, temía por la vida de Cemal, y ahora ni siquiera sabe si está vivo o muerto, por lo que pide que la dejen en paz. Al siguiente día, Gildiz se queja de lo que hizo Andan con Kumru, pero Kumru dice que, aunque su madre lo haya hecho mal igual le salvó la vida. Gildiz contesta que Andan no hubiera tenido necesidad de salvarla si, en un primer lugar, no la hubiera dejado entrar, por lo que Kumru no tiene más opción que darle la razón a Gildiz. Dogan interrumpe y le pide a Gildiz que ya no piense en eso, pues ahora Julia está en prisión y no hay nada que temer, pero Gildiz responde que Julia ya estuvo presa antes y pudo escapar e intentar matarla, así que Dogan asegura que Julia no logrará escapar dos veces y debe estar tranquila, pues todo está bajo control. A pesar de esto, Gildiz se muestra aterrada, y menciona que deberían mudarse. Kaner dice que no deberían hacerlo, pues, aunque entiende que tenía miedo, no puede permitir que una desquiciada le arruine la vida hasta el punto de irse de allí, Kumru le da la razón a Kaner, pues los niños ya están adecuados allí y ellos son sus vecinos. Gildiz dice que nunca se había sentido tan exhausta como en ese momento, asegurando que ya no le quedan fuerzas. Dogan dice que es porque está angustiada, pero debe calmarse, pues está acostumbrado a su alegría, por lo que le pide que se anime. Gildiz responde que podrá recuperarse en unos días, por lo que Dogan propone pagarle a todos unas vacaciones para que se puedan despejar, en ese momento llega Ender, quien festeja ante la propuesta de Dogan e intenta animar a su amiga. Gildiz menciona que no pensaba ir de vacaciones, pero Ender le pide que lo supere y quiere hablar a dónde irán. Gildiz pregunta si Ender está invitada, Dogan responde que sí, si quiere, Ender menciona que como es la hermana del novio debe acompañarlo a todas partes, y Kaner sugiere un plan, Dogan le dice a Gildiz que le haría bien irse a relajarse, por lo que Gildiz termina aceptando. Y así terminamos este avance, muchas gracias por acompañarnos y disfrutar de Pecado Original con nosotros. Hasta la próxima.